Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en uno de los vídeos más importantes para este año, para esta nueva temporada que acaba de comenzar en septiembre con la salida de Innistrad y la rotación de estándar y es la sección From Zero to Hero. Creamos una cuenta nueva totalmente desde cero y sin meter dinero en ella, cero euros, cero dinero en ella, conseguimos llevar una cuenta a mítico solamente con cartas con mazos free to play, o sea, cartas que sean comunes, poco comunes y acaso unas poquitas raras y una mítica o dos míticas como mucho, porque sé que es la sección que todo el mundo está deseando, tanto para los que estáis empezando a jugar ahora como para los que lleváis tiempo pero no queréis meter dinero en el juego y queréis ganar igualmente y llegar al rango más alto posible. Por ello hemos creado esta cuenta nueva desde cero que anoche en directo en twitch.tv barra MagicBlockTK tenéis el enlace debajo del vídeo y en la dirección. En directo estoy siempre más o menos a la hora de la publicación de estos vídeos, lo hago en YouTube, ¿vale? Hora de España, a las 9 y media publico el vídeo de YouTube y a las 10 empieza el directo. Está todo pensado. Bueno, pues anoche ya estuvimos jugando esta cuenta nueva desde cero en directo en Twitch y ahora a la hora de publicación de este vídeo, a los pocos minutos también estaremos jugándola para continuar un poquito el tema. Vale, lo primero que os digo, os voy a proponer dos mazos, esos dos mazos los tenéis debajo del vídeo en la descripción. Creo que son dos mazos súper competitivos. El primero de ellos, como podéis ver, ya lo tengo entero y dirás, ¿cómo? Haces una cuenta y en dos horas de juego ya tienes el mazo completo, efectivamente una Mono White Agro o White Winnie, como la queréis llamar, que lleva ocho raras, cuatro refugios anónimo y cuatro aspirante a Luminarca. El refugio anónimo es la mejor inversión que podéis hacer en comodines. Tenéis pocos comodines, lo sé, si no invertimos con dinero real en el juego, pues nos va a costar acumular cartas, acumular mazos y comodines, pero creo que el refugio anónimo debería ser obligatoria con vuestros comodines. ¿Por qué? Porque es una tierra nevada muy buena que encaja en cualquier mazo agresivo. Entonces, simplemente, los bosques, o sea, las tierras nevadas, bosques nevados, ya no las nevadas, tal, te las de gana el juego. Tienes todas las tierras nevadas que tú quieras, pero estas no, estas hay que conseguirlas con comodines. Y como digo, creo que merece la pena invertir en estos refugios anónimos porque cualquier mazo monocolor que os hagáis agresivo de criaturas va a querer llevar cuatro refugios anónimos, ya sea la mono blanca, la mono roja, la mono verde, la mono negra, todas, y entonces creo que es una inversión buenísima de comodines. Y luego, por otro lado, la otra rara fundamental para este mazo es Aspirante a Luminarca, cuatro copias, ¿vale? Es que es la mejor carta del mazo para mí, bueno, al menos desde el punto de vista agresivo. Vamos a prescindir de algunas raras que lleva la versión más competitiva de este mazo, ¿vale? Pero creo que el mazo no va a perder calidad en absoluto. Lo vamos a ver en directo esta noche si os queréis pasar por ahí para ver ya en Rankeds cómo funciona el mazo porque ya lo tenemos completo, ¿no? He metido dos copias de Adversario Intrépido, que son dos míticas. ¿Por qué? Porque al final nos van a sobrar comodines míticos, sinceramente. Los comodines raros no os van a sobrar, pero los comodines míticos sí que van a sobrar. Así que dos, tres míticas podéis meter en mazo y aún así os sobrará algún comodín mítico. Al final los comodines míticos son los que más sobran, digamos, en comparación con los comodines raros. Y luego el mazo es un compendio de criaturas todas de coste uno para potenciar la temática del doble hechizo, ¿no? En un mismo turno. Coraje hogareño, una común muy buena para esto, ¿vale? Nueva salida de Innistrad. Escoltado a los caídos, el de la sabana, el monje de la mano abierta, bueno, cartas que hemos comentado además recientemente aquí en el canal. He metido a Rapaz del campo de batalla por esa evasión que tiene al volar, ¿no? Y la posibilidad de ponerle contadores más uno más uno con clérigo del código hechizo, con coraje hogareño, con la propia aspirante aluminarca, con adversario intrépido también le das más uno más uno. O sea, merece la pena esa voladora. Espíritu del clarín es la gran estrella. Demos gracias que esta carta es poco común porque la podrían haber hecho rara perfectamente y no lo hicieron. Y luego la ofensiva de Kavira hace que el conteo de tierras total del mazo sea potencialmente 24, pero esté instantáneo. Guardadlo en manos siempre que podáis para matar las criaturas del rival. Y la vuelta de Azorius Flyers, el mazo de voladoras. ¿Por qué? Ritual de la esperanza, lo más probable es que en este mazo que llevas tantos bichillos pequeñitos y que tú puedes decidir a cuál poner los contadores más uno más uno, va a ser muy fácil tener aquel arrel. Y por tanto, dar más dos más uno a todas tus criaturas. Y hay que tener en cuenta que tenemos que esta vuela, tenemos que esta puede volar si la has jugado con el perturbar, tenemos que los tokens del líder espíritu del clarín vuelan. O sea, es un mazo que tiene bastante evasión y mucha pegada. Y te hacen la ira de dios esa que te mata a todas las criaturas, pues dices, ah, pues mira, no pasa nada. Te activo el refugio anónimo, te pego de cuatro y te mato. Ocurrió muy a menudo esa jugada, ¿no? Bueno, este es el primer mazo que os propongo debajo del vídeo. En la descripción tenéis el listado completo de este mazo. Y el segundo mazo, como podéis ver, no está completo. La White Winnie sí. La White Winnie la completamos anoche y ahora os comento el truco, ¿vale? Para hacerlo. La Icetempo es el otro mazo que os voy a proponer. Como veis, me faltan todas las cartas de este mazo. O bueno, prácticamente todas. Porque aunque hemos abierto algún sobrecito, ahora os comento cómo, no nos han salido las cartas de este mazo. Este mazo creo que es bastante bueno. Creo que está por debajo de la White Winnie. Yo os recomendaría la White Winnie. Pero esta vez, en esta serie, quiero traer una novedad. La hemos hecho con histórico. La hemos hecho con estándar. Pues en esta ocasión la vamos a hacer con estándar, pero con dos mazos distintos. Blanco y azul-rojo. Y me gustaría en un futuro traer también un mazo que sea free-to-play verde y otro negro. O verde-negro. No sé, ya veremos cómo puede hacerlo. Quizás verde-negro es viable. Verde-negro hay un par de posibilidades. Lo que pasa es que ahora mismo estoy pensándolo, estoy dándolo vueltas, porque no es fácil. Sinceramente, el color verde, los mazos con verde llevan muchísimas raras y míticas. Es increíble. Y los mazos negros igual. ¿Se puede hacer algo verde-negro? Ya os lo comentaré cuando llegue el momento, porque estoy trabajando en ello y aún no lo tengo muy claro. Bueno, el mazo azul-rojo se basa en Indagador de Secretos. Una de las grandes estrellas de la nueva colección de Innistrad. Esta es una de las mejores criaturas de la historia. Entonces tenemos un mazo lleno de instantáneos y conjuros con Indagador de Secretos y otra de las nuevas reincorporaciones aquí a estándar. Por cierto, aquí falta una cuarta copia del termoalquimista, que es el termoalquimista propiamente dicho, como os comentaba. La cuarta copia no sé por qué se ha quitado, habrá sido por error. Bueno, entre termoalquimista e Indagador de Secretos tienes una gran baza, ¿vale? Para ganar las partidas. Pero es que hay otra gran estrella. La canalizadora de la llama funciona súper bien si llenas tu mazo de chispas. Así que llevamos los cuatro choques que en estándar Best Top 1, al mejor de una partida, son legales. Al mejor tres partidas no, por cierto, cuidado. Jugar con fuego, que es el nuevo choque mejorado. Los riesgos de campo punzante, que son una tierra y a la vez una chispa, lo que tú decides en cada momento. Erupción de la Turbulencia, que no es nada malo, es un martillo volcánico mejorado, para los que ya sabéis cuál es. Y Represalidad Tronadora, que mata prácticamente cualquier criatura del formato, incluyendo los dragones del puente dorado, que son de lo mejorcito. Lo demás, robacartas, en forma de considerar e iteración expresiva. Y Esperanza en Extinción, que es un Ansamon mejorado, que a mí me gusta mucho y creo que va a funcionar bastante bien. También se puede meter el propio Ansamon, pero lógicamente no merece la pena. La única rara que lleva este mazo son los cuatro Campus de Prismari. Y digo Campus de Prismari, las cuatro sendas de Planeo Río, o bueno, senda de Planeo Lava, aunque la cara, la cara principal es la azul, ¿vale? Bueno, pues la única rara que llevamos es esta rara de aquí. Se podría, si tenéis la otra tierra doble azul-roja, que es rara, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, en lugar de esta se puede meter y subiríamos a ocho raras, ¿vale? Ocho raras podría llevar el mazo como máximo, y cero míticas. Creo que es un mazo muy competitivo y tengo muchas ganas de empezar a probarlo, pero como podéis ver, los comodines no son infinitos y hemos empezado con la mono blanca, ¿vale? Ahora os comento, estuvimos ya rankeando anoche y ya hemos ganado alguna partidita, incluso a pesar de no tener todas las cartas ni los mazos completos. El truco es el siguiente, cómo he hecho para tener en dos horitas de juego la White Winnie completa, ¿vale? Lo primero, no voy a hablar del tutorial, el tutorial es una cosa súper sencilla, te dan unos poquitos mazos preconstruidos con unas poquitas cartas malas, ninguna de ellas la vamos a usar, pero hay luego una segunda parte del tutorial que se llama desafío de colores, hay que hacerlos, ¿vale? Son cinco desafíos de colores de cinco partidas cada una, o sea, un par de horitas de juego, o una horita, no te la quita nadie, una horita de juego, vamos a decir, son veinticinco partidas en total, lo que pasa es que os digo, truco, hay que hacerlos porque os van a dar un montón de comodines, ¿de acuerdo? Cuando completéis esos tutoriales, eso es lo primero, hay que hacer los tutoriales, los desafíos de colores, como os digo. Son cinco partidas, las cuatro primeras contra un bot, que no es muy listo, la vais a ganar rápidamente, las cuatro partidas a los bots, y la quinta es contra un jugador real, directamente concedes la partida, para no perder tiempo, porque si la concedes te lo dan por válido igualmente, aunque pierdas la partida, así que según entras, te la quitas, o sea, que no van a ser cinco partidas, van a ser realmente cuatro partidas, ¿vale? Cuatro partidas de los cinco colores, en total 20, pero contra un bot, que es tonto, o sea, que vais a ganar muy rápido. O sea, si los desafíos de colores os van a dar un montón de cartas, os van a dar un montón de comodines, con los cuales ya podéis empezar a construir el mazo. Luego, además, la cuenta empieza con tres misiones diarias ya activas. La una que valga 500 de oro la quitáis, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que tenéis que hacer la cambiáis a ver si os sale una de 750 de oro de recompensa, porque salen o de 500 o de 750. Pues la que tengáis de 500 la cambiáis a ver si tenéis suerte. Y hacéis las tres misiones del día, con lo cual... Con lo cual tiene que ser contra jugador real, tenéis que venir aquí a partida amistosa a jugar, o a estándar clasificatorio si queréis empezar a rankear ya desde el primer momento, aunque seguramente no ganéis ninguna, porque no tendréis el mazo montado. Pero bueno, de aquí, estas tres misiones diarias, más el oro que te dan por la victoria, dirá lo que sea, pongamos que juntas unos 2.000, 3.000 de oro para tres sobres. ¿Qué sobres vamos a comprar? Obviamente vamos a comprar los sobres de la colección más reciente, que además es bastante buena para los dos mazos que os he propuesto. Venís aquí a sobres y compráis con esos 3.000 de oro, tres sobres de Innistrad, cacería de medianoche. Si decís, vale, pero con eso no es suficiente para montarte los dos mazos, vamos, ni siquiera uno. Si con lo que os he dicho ahora mismo, no. El gran truco final es esta parte de aquí arriba, a la derecha, donde pone canjear código. En Magic Arena existen... Bueno, a ver, sé que muchos de los cuadros, los que llevéis ya más tiempo, ya lo sabéis, ya habéis canjeado estos códigos. Pero los que sois nuevos, o no lo sabíais, a lo mejor nunca habéis canjeado los códigos gratuitos que hay de Magic Arena y dan un montonazo de recompensas. Aquí los tenemos. Esta página es mtgeranazone, ¿vale? Para mí es una buena referencia, una buena página que os recomiendo para mazos. Está en inglés, es la única pega. Pero tiene multitud de mazos, guías... Y además, sobre todo, tiene esta paginita, esta página con todos los códigos que están en activo. Creo, por cierto, que este The Borrowed Time no funciona, ni Experimental Overlord, ni Restorative Burst. Probadlos, pero creo que estos tres, los que dan 2.000, 2.000 y 4.000 de experiencia, no cuentan, no funcionan. Vamos, intentad canjearlos a ver si os funcionan. Creo que no funcionan. Pero aquí tenéis código que da 3 sobres de Innistra. 3 sobres de Forgotten Realms. 3 sobres de Strixhaven. Bueno, esto dan unas protectoras, unas fundas para las cartas. Simplemente es un reverso nada más de las cartas. No es relevante, es un estético nada más. 3 sobres de Caldein. Un sobre de Calades. Bueno, 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 bueno. O sea que aquí, más o menos, en total, os vais a llevar unos 30 sobres gratis, ¿vale? Con todos estos códigos promocionales. Y con esos 30 sobres gratis que vais a abrir, vais a conseguir montones de comodines y con un poquito de suerte incluso algunas de las cartas de vuestros mazos. Y fijaos, me quedan 14 comodines comunes y uno raro, que son pocos. Pero yo confío con que hoy me voy a poner a rankear con la White Winnie. Me voy a poner a rankear esta noche en directo con esta White Winnie. Yo creo que vamos a ganar en ese rango, en bronce, plata, oro. Vamos a ganar prácticamente todas las partidas que juguemos. Va a ser una apisonadora esto. Yo creo que con este mazo se puede llegar perfectamente a míticos. Súper atracador este mazo. Pensad que no es como la versión pro, la versión conocida, la versión competitiva. Esta es una versión distinta, pero es más rápida. Yo creo que tiene más pegada, más pegada que la versión popular. Y a la gente le va a pillar por sorpresa. Le va a pillar por sorpresa mucho esta carta, Ritual de la Esperanza. De hecho, se podría subir a 3 copias de Ritual de la Esperanza e incluso 3 copias de Adversario Intrépido. ¿Qué quitaría? Quitaría un par de capellán de dádivas que no me acaba de convencer del todo. Me parece que ya es redundante, ¿no? Hay un exceso de costes 1 en este mazo. Pero es la gracia, jugar muchos costes baratos de coste 1 y coste 2 para el espíritu del clarín, para el clérigo de código hechizo, para el monje de la mano abierta que te da así con la mano abierta y te deja, te pega, vamos. Bueno, pues es lo que os digo. Entonces, ahora mismo no tengo sobres porque los he abierto todos. Con todos esos códigos he abierto un montón de sobres, he tenido un montón de comodines y ya veis, mazo completo, entero. Yo creo que el segundo mazo, la hice tempo, me faltan, no sé cuántos comodines me faltarán, me faltan, como os digo, 4 comodines raros para las sendas estas de aquí. A ver, para hacer perfecto el mazo serían 8 comodines raros, pero yo creo que se puede jugar con esta tierra y tampoco va a ser el fin del mundo. O se puede quitar y meter 2 islas y 2 montañas, porque esta tierra entra girada y eso es una gran pega. Y luego me faltan 4 comunes, 2 infrecuentes, 4 infrecuentes más, o sea, tampoco te creas que me faltan mucho, de hecho, como tengo ya 14 comodines comunes, las comunes prácticamente las voy a tener, las tengo ya básicamente, si me gastas ahora mismo esos 14 comodines comunes. Bueno, es que este mazo precisamente, esta de aquí en particular, necesita muchas infrecuentes, en particular. Mirad, si queréis canjear los comodines, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero pincháis aquí y podéis canjear el número de comodines que queráis. O simplemente cuando tengáis los comodines necesarios para el mazo completo, le deis a crear todo, ¿veis? No me llega y aún no lo tenemos. Y bueno, este es un poco el plan. Ah, por cierto, si os estaréis preguntando, ¿qué es eso de la experiencia? Pues veamos, hay un pase de maestría, un pase de batalla, como en todos los juegos hoy en día, que según vas completando las misiones diarias que te van poniendo, vas ganando puntos de experiencia y vas subiendo de nivel. La parte de abajo es la parte de pago. Esta cuenta va a ser absolutamente free to play, ¿vale? La parte de arriba, pues os van a ir dando unos sobrecitos. No, 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 no quiero pagar. Os van a ir dando unos sobrecitos, os van a ir dando, bueno, cosas, estas orbes son cosas estéticas, para el árbol de maestría es estético nada más de apariencia de las cartas. Y bueno, pues hay un montón de niveles. Como podéis ver, la parte de arriba, la parte gratuita, solo os dan unos sobrecitos. La parte de abajo, que es de pago, además de los sobres, os dan además míticas, os dan estilos de cartas, que es algo estético, os dan oro, os dan una mascota, os dan de todo, ¿vale? O sea, dan muchísimas cosas por la parte de abajo, que por la parte de arriba no. Entonces yo os diría, sois jugadores free to play, o jugadores nuevos, o lo que sea, pero os estáis planteando meter dinero en el juego. Yo os diría que hay dos inversiones que merecen la pena hacer, ¿vale? Una es el pack de bienvenida, el bundle de bienvenida a este pack, que por cinco euritos, o cinco, o bueno, sí, cinco euros, si lo cambiáis a dólares, creo que pone cinco dólares, eso se puede cambiar aquí en la configuración, en cuenta, pum, ya está. Dólar de Estados Unidos, United States dólar. Bueno, cinco dólares, ¿vale? Mucho mejor así. Otro truquito que os acabo de enseñar, por cierto, para pagar menos, porque los euros valen muchísimo más que los dólares, claro. Bueno, pues, 2.500 gemas, es la moneda, es como el recurso de pago del juego. El oro es gratuito, ¿vale? El oro te lo van dando según vas computando misiones. Pero por cinco euritos, o cinco dólares, te llevas 2.500 gemas, y cinco sobres recientes de estándar, está bastante bien. Esto es una de las cosas que yo creo que merece la pena comprar. La otra cosa que merece la pena comprar, es el pase de maestría que os estoy comentando, que vale 3.400 gemas. Ahora bien, ¿cuánto valen 3.400 gemas? 3.400 gemas, si me deja comprarlas el juego, quiero comprar gemas. 3.400 gemas, que es el valor del pase de maestría, y listo, son. No hay un pack de 3.400 gemas. Habría que comprar dos de 1.600, te valdrían 20 dólares, y 200 gemas extras. O sea, podéis meter 20 dólares para estas 3.200 gemas, 5 dólares más, son 25 dólares, y entonces tendríais, bueno, a ver que viene con 2.500 gemas, ahora lo pienso, no hace falta 20 dólares, no me hagan caso. 5 dólares para estas 2.500 gemas, y otras 700, no, haría falta este. 15 dólares. Con 15 dólares os compráis el pase de maestría, que merece mucho la pena, si queréis meter un poquito de dinero, y además el bundle de bienvenida, yo creo que son recursos muy buenos, y seguramente con esa compra nos daría casi automáticamente para comprar este mazo entero, para tenerlo entero. O sea, dos mazos, este primero free to play totalmente, este me lo haría free to play en una semana de juego, solamente completando las misiones diarias y abriendo unos poquitos sobres, te haces este mazo entero en menos de una semana incluso, y este en las primeras 2 horas de juego, entonces ya digo, esta serie de vídeos, el objetivo es llegar a mítico, en Magic Arena ya sabéis que hay un montón de rangos, empiezas en bronce, son 4 niveles por cada rango, luego viene plata, luego oro, platino, diamante, y ya por último el rango mítico, que es el rango más alto de todos, hay construido y limitado, no creo que sea el objetivo de este vídeo, por ahí no explicar qué es el limitado, pero mucha gente me pregunta, voy a explicarlo, voy a explicarlo, al menos sin explicar lo que es el limitado, tengo otros vídeos, si ponéis en YouTube, MagicBlockTK limitado, tengo algunos tutoriales, algunos donde explico, lo que es el limitado, concretamente draft, draft es el formato limitado más popular, tengo un vídeo en el que explico todo eso, veis, aquí hay, este es uno de los, mazo cerrado, es uno de los formatos limitados, que se llaman, y draft, draft es el otro formato limitado, si ponéis MagicBlockTK, draft, tutorial, o algo así, o limitado tutorial, os explico lo que es ahí en ese vídeo, pero vamos, mucha gente me pregunta, ¿qué es lo más eficiente para gastar el oro? o las gemas, lo más eficiente es jugar draft, ¿qué es lo que pasa? que un jugador novato, generalmente, no va a saber jugar draft, y va a perder, y si no se te da bien el draft, no sale rentable, ¿vale? el draft cuesta dinero, cuesta mucho dinero, de hecho, vamos a ver, el draft cuesta 1500 gemas, o 10.000 de oro, 1500 gemas, como habéis visto antes, es un dinero, ¿no? entonces, si ganas, claro, si te haces las 7 victorias, antes que cosechar 3 derrotas, te llevas 2200 gemas, o sea, sales ganando, y encima otros 6 sobres adicionales, mucha recompensa, el problema es que si no sabes jugar draft, y te haces 0 victorias, te haces un 0-3, te has caído, te has caído con todo el equipo, te llevas un sobre y 50 gemas, y has palmado mucho dinero, ¿no? entonces, la mejor forma de invertir tu dinero en Magic Arena, es draft, y si no eres bueno en draft, o no sabes jugar draft, o lo que sea, abrir los sobres, coges el oro, abres los sobres, y vas completando tu colección, bueno, pues esta serie, poquito a poco, le vamos a ir dando bastante caña, por cierto, además el juego, cada día, durante los 10 primeros días, que juegues a Magic Arena, te regala un mazo, preconstruido, bicolor, mucha gente también, me pregunta, estos mazos que te vienen de regalo, con el juego, te regalan 5 monocolores, al principio, y luego otros 10 bicolores, ¿vale? uno cada día, según vayas jugando, ya he conseguido uno, el día de hoy, y mañana dentro de 18 horas y 42 minutos, puedo conseguir el segundo mazo, bicolor, creo que el siguiente mazo es rojo-negro, no lo pone, no, 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 perdóname, he abierto algo que no quería abrir, pero no lo especifica, pero creo que es rojo-negro, o rojo-verde, o lo que sea, bueno, estos mazos son muy malos, la gente me lo pregunta, ¿hasta dónde puede llegar con los mazos preconstruidos? ¿o cómo mejorar los mazos preconstruidos que te regalan con el juego? yo recomiendo ni intentarlo, ¿por qué? porque son malísimos, sencillamente, si hay alguno que bueno, se puede, se puede apañar, se le puede sacar algo de valor, y ganar unas cuantas partidas con él, pero, no merecen la pena, porque ya veis, te puedes montar free to play, un mazo que es 100% competitivo, como la White Bunny, que te puede llevar a Mítico directamente, ahora lo vamos a comprobar en directo, y la Icetempo lo mismo, tengo muchas ganas de completar la Icetempo, pero creo que es un poquito peor, así que también un poco por eso, hemos empezado con la White Bunny, y bueno, pues nada más, la cuenta, la cuenta por si me queréis agregar, se llama FTP MBTK, almohadilla 11031, bueno, almohadilla, o en otros sitios lo llaman de otra manera, este símbolo, bueno, pues llamarlo como queréis, hashtag, como queréis llamarlo, ¿vale? Bueno, si queréis me agregáis aquí a la lista de amigos, os acepto, y listo, caben solamente 100, no, 200 amigos, puede ser, es el límite, bueno, agregadme si queréis, tampoco es una cuenta que vaya a jugar a largo plazo, la voy a jugar para esta serie, llegaré a Mítico, completaré estos dos mazos, y probablemente la abandone para siempre olvidada, ¿no? Así que ahí quedará, tengo ya varias de estas, no es la primera vez, tengo 5 series previas en el canal, de From Zero to Hero, de 0 a Mítico, con mazos free to play, de los diferentes formatos construidos, porque antes os he hablado del limitado, bueno, pues hay también varios formatos construidos, ¿vale? que es el otro tipo de juego en Magic, el más habitual es el construido, el que juega todo el mundo prácticamente, y dentro de construido hay estándar e histórico, bueno, pues como digo, tengo varias series de histórico, varias series de estándar, y bueno, súper morona, esa es la sección que más valora la gente, y que más me estáis pidiendo, lo que voy a hacer en estos próximos días, es pensarme bien el tema del verde y del negro, a ver cómo podemos hacer una verde, una verde, una negra, una verde negra, para tener los 5 colores, dado que hemos comenzado con blanco, azul, rojo, bueno, blanco por un lado, y azul, rojo por otro, pero el problema es que la mayoría de las tierras, que dan mana de dos colores distintos, son raras, y eso siempre nos va a dificultar bastante esta sección, así que bueno, nada más, no me enrollo más, porque para empezar creo que es un buen punto de partida, mañana no sé si seguiré hablando de esta serie, o haré un descanso de un par de días, para contar los avances dentro de dos días, ya iremos viendo, espero vuestros comentarios, y nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!